Estamos de vuelta, esta es Opinión Radio San Borja, reiteramos nuestros teléfonos 225-3344-224-2363 Moisés, ¿qué tal? Buenas noches Baja por favor el volumen de tu radio Moisés Sí, a ver rápidamente, rápidamente Sí, te escuchamos Sí, por favor, te escuchamos Y como lo comentó ayer un oyente, las cosas han subido cualquier cantidad, cualquier cantidad Aló, aló Sí, Moisés, te escuchamos ¿Están escuchando, adiós tú? Sí, te escuchamos, por favor El azúcar rubio, el azúcar rubio, que antes estaba en un sol, 90 centavos, está en kilos 2.10 Ya, el arroz, que antes no pasaba el sol, está a 3.10 Ya, el camote, que antes estaba en kilos 60, 90 centavos, está 1.09, casi 2.10 Y así sucesivamente, entonces las cosas ¿Antes cuándo, Moisés? Ahorita, ahorita No, yo sé, ahorita, pero antes, cuando dices antes, hace un año De antes y de antes las cosas, y cuando he ido, en México están recifectando todos los productos Están poniendo nuevos precios Entonces, esto es iluminante en relación al comentario de la persona Si usted ha comentado que nuestro país está creciendo, que hay menos pobres y que no sé qué Haciéndole recordar que consideran pobreza absoluta porque gana menos de 200, 200, 200 dólares, ¿no? Me parece que el gobierno está desacendiendo de esto y hay bastante gente que sufre por esto ¿Ya? Y ojalá que el modo Premier Jiménez, pues, se ponga una mano en el pecho Y, este, dé la razón a los cajamarquinos para evitar los problemas Yo creo que aquí no hay diálogo, aquí hay que ir a la razón, vive o muere Bueno Vivir es darle con algo cajamarquino, morir es quitarlo y ponerle las minas Gracias Moisés Muy buenas noches, muchas gracias Es cierto, ¿no? Las cosas están subiendo en los mercados Y esto lo estamos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, las cifras que nos da INEI Creo que son otras, ¿no? Porque uno en los mercados ve y compara que las cosas suben 50%, 60%, 70% En los alimentos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la gasolina y con la crisis que hay Sí, hay muchos precios, claro, que son trasladados de precios internacionales, ¿no? Que vienen así, somos importadores de muchos productos El trigo, por ejemplo Entonces, obviamente, si suben en el mundo Nos tienen que tocar acá dentro también Pero es importante lo que dice Moisés Y yo le preguntaba al doctor Zúñiga, ¿no? Con el cual hablábamos de economía ayer Juan Carlos Y le preguntaba, ¿qué cosa podría anunciar el presidente Odianto Humala en materia económica? Porque ya este aumento de sueldo, creo que por lo pronto O sea, es decir, en el centro público ya no va a haber ¿No? Pero sí para maestros, para policías y militares, en fin, ¿no? Este... para el personal, digamos, del Estado Esto sería bueno que lo diga, ¿no? Que hable de la inflación, que hable de los productos, ¿no? Claro, bueno, obviamente reducir precios no puede Eso hay que decirle a la gente No lo puede hacer el presidente Porque acá se está en una economía de libre mercado Los precios no pueden ser controlados Así que ese anuncio no lo puede hacer Porque sería ilegal romper el sistema económico en el que vivimos Pero sí podría referirse Yo creo que lo que se le explica al presidente Odianto Humala Es que no habla de nada, ¿no? No comparte, digamos, la preocupación de la gente Ese es el tema directamente, ¿no? De repente explicándolo podría calmar un poco las cosas Explicándolo y, bueno, hay que ver la forma como se pueda solucionar este asunto, ¿no? De pronto, con un petróleo más barato, las cosas puedan caminar mejor O, por ejemplo, incentivando la agroindustria, ¿no? Ciertos productos Branco, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Caramba, después de los varios días Así es La escuchamos, Branco Por favor Esto, bueno, tres cositas cortitas Lo que pasó con el presidente Pues es que cuando él entró en campaña Y comenzó a ofrecer, ofrecer y ofrecer Llegó, entró, abrió las puertas Y se dio cuenta de que lo que había dentro era otra cosa, ¿no? Entonces, hay un estusco que parece que no se puede ir O no se quiere ir, no sé O es tan difícil Bueno, dos Yo no soy aprista, ¿no? Gracias a Dios Bueno, dicen que la popularidad del presidente Ahora es más alta Que la del primer gobierno del señor García Pero todo el mundo se queja De que la primera dama opina Ponen ministros, sacan ministros Pero si la popularidad del presidente es más alta Que la del señor García Pareciera que la señora esta hace mejor las cosas No sé Muchamente no entendió el mío, ¿no? Y, bueno, pues esto Lo que están diciendo ustedes del combustible Eso sería, pues, esto Algo de lo poco que podría ser Porque controlar precios no puede Y, caramba, les adelanto una cosa Lo del precio del pollo Va a subir, porque he leído en un periódico de economía De que está subiendo el precio internacional del maíz, de la soya y del trigo O sea que, de acá a un rato Vamos a tener ese problema Bueno, eso sería todo, ¿no? Gracias, Branco Llámanos más seguido, Branco Muchas gracias Roberto, buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va, lo escuchamos? Tiene el comisario Esa de Mi llamada a la comunicación Se está poniendo nuestro escritor Barbañosa Es muy valable Todo lo que están haciendo Los personalidades Tanto de Perú como de Chile Pero Yo creo que acá Lo más importante es Llamar la atención Lo que solamente Chile Que está preparando Para atacar a Perú Acaban de comprar Tres aviones Cáceres C-35 Son aviones Son aviones A más que se doy Con un estilo en vuelo Simple y en la mente Para bombardear Atacar Lima Que está Lejos Digamos Que se encuentra una ciudad La ciudad es Lejos A distancia larga Con Aliones Que se dan Rebastecidos En vuelo Es urgente Que el Perú Sepa Contestar Contando también Los modernos casos De toda esta Extinta generación Suficientes Estabativos En aire Antes que Lleguen a Lima Así Mejorar Especialmente La defensa Aérea Tipo San 3 San 4 Que han impenetrado De los cielos De hablar Los ciudadanos Eso Nada más Quería comentar Gracias Roberto Yo también Considero que es importante Y llamado a la concordia Creo que puede Calmar los ánimos Mientras más se acerca El fallo De la corte De la área El peor será Yo creo que ya Hablar del armamentismo Chileno Es en vano Desde que Hago periodismo Y eso son ya más De 12 años Por ahí Siempre Se ha informado De que Chile Compra armas Porque Chile Tiene un canon Muy grande Y de ese canon Muy grande Un gran porcentaje Va a las fuerzas armadas Claro Era el dismo Del cobre El 10% De lo generado Por el cobre Iba a compras armadas Cosas que ya Se estaba cuestionando En Chile Se estaba bajando Y si aquí Se habla de corrupción En compra de armamento Pues en Chile Es la de siempre También No crean que somos Muy distintos En ese asunto Así que Este tema De la compra de armamento Ya no me preocupa tanto Sino más bien Los gestos O lo que puedan decir Los políticos Que finalmente Tienen que darle Un mensaje A la ciudadanía De ambos países De calma Y de que se va A respetar un fallo Sea a favor O sea en contra Ok Pausa Última pausa Regresamos con Llamadas también Nuestros teléfonos 225-3344 224 2363 Estás escuchando Los 90